Somos seis profesores y una guardavida. Estamos a cargo de, bueno, son tres grupos, un grupo uno, grupo dos, grupo tres, y las edades comprenden de cuatro a doce años, más o menos. La verdad que la pasamos muy lindo, bueno, hoy está nublado, no podemos disfrutar de la pileta, pero normalmente hay una parte de juego, deporte, arte, y después la otra parte de enseñanza-aprendizaje en el natatorio. ¿Qué cantidad de chicos concurren? Están inscritos 88 chicos. Tuvimos que cerrar el cupo porque, bueno, no tenemos tanta cantidad de profes, entonces preferimos tener calidad en los niños. Entonces, bueno, decidimos hacer 88 niños nomás. Bueno, el año que viene, obviamente, que si vamos bien, vamos a contratar más profes y demás, porque el predio amerita a que haya más chicos también. Bueno, y aprovechan un salón de usos múltiples que es enorme, gigante, e inaugurado hace muy poquito tiempo. Sí, la verdad que como profe de Educación Física yo estoy orgullosa y chocha de este polideportivo, porque antes no lo teníamos, así que hoy, por ejemplo, un día nublado, que por ahí nos está amenazando de lluvia, podemos utilizar el polideportivo, en donde algunos niños están haciendo telas, otros estamos haciendo artes, otros chicos están haciendo deporte, después vamos a cambiar de actividades, entonces también podemos aprovechar, la verdad que acá desde la comuna, hacer este polideportivo, para nosotros un profe de Educación Física es un montón y está muy buena la propuesta, y los chicos pueden hacer de todo. Los chicos se levantan tempranito todo el año y llegan el tiempo de vacaciones, sí, no es que tienen un descanso hasta el mediodía, ni mucho menos, sino que, no sé, a las 8 ya están todos arriba, porque a las 9 mayormente arrancan las colonias. Esto, digo, es otra historia, el de levantarse temprano para una actividad recreativa, ¿no lo toman con el mismo compromiso tal vez que la escuela? No, no, por eso, el objetivo, cuando yo hice la colonia, la coordinadora, planifiqué, el objetivo era esto, que sigamos aprendiendo, que sigamos teniendo hábitos, pero a través de juegos y también juegos libres. En la escuela, obviamente que es súper importante que ellos se sienten, que comprendan consignas y demás, acá en la colonia le damos una parte de enseñanza-aprendizaje, como dije, tanto deporte como en el natatorio, pero también les damos un tiempo libre en donde ellos puedan jugar y crear y ser libres, como para romper esa rutina de la escuela y la colonia. Acá empezamos de 9 a 12 en la colonia y vienen súper felices. ¿La solventa del ministerio, la solventa de la comuna? ¿Pagan los chicos algún abono para concurrir a la colonia? Sí, en principio, bueno, la comuna se hizo cargo de la colonia, un arancel súper bajo, como para que todos los chicos puedan concurrir y sí, la comuna nos brinda la merienda. La copa de leche sería, pero es seca acá, porque no tenemos, digamos, cocina. Así que le damos, ayer comieron factura, masitas, frutas, así que sí, lo comenta la comuna. Vemos que han incursionado en telas, lo cual a chicas y a chicos les llama mucho la atención y los veíamos allí tratando de hacer algunas destrezas. Sí, sí, nosotros acá aprovechamos todo lo que tiene el polideportivo. Tiene aro de basquetela, bueno, hoy como está llovinando ahora, dijimos, listo, bajemos las telas y veamos qué hacen. Y la verdad que los chicos nos sorprenden abismalmente, día a día, nos sorprende, ellos se cuelgan, trepan. Nosotros, obviamente, que el grupo 1 que está haciendo ahora, lo asistimos porque son chiquititos. Pero todo lo que hay acá en el poli y todo lo que hay en las instalaciones lo tratamos de usar y acá, en particular en San Agustín, los chicos son súper abiertos y predispuestos a todas las actividades que nosotros les brindamos.